...la portavoz del gobierno, el gorila. Un nuevo nivel de gorilismo creo que era. Ahí está, ahí está. Dice el legislador porteño Roberto García Moritán quiere demoler el emblemático edificio de la avenida 9 de Julio con la imagen de Vita en el día en que se recuerda su renunciamiento histórico. Desbloqueó el nivel superior de gorilismo. Así que está García Moritán al tope del gorilismo en la República Argentina. Lamento mucho haberla ofendida, pobre portavoz. La debe haber afectado mucho porque no está hablando ni de la pobreza, ni de la corrupción, ni temas judiciales, ni cosas importantes que nos importan a los argentinos. Está hablando de un par de oficinas, así que debe ser muy importante para ella. Mostrame otra vez el tuit porque acabo de descubrir otra cosa. Ahí dice que quiere demoler el emblemático edificio con la imagen de Vita en el día que se recuerda su renunciamiento histórico. Bueno, lo que también tiene ese edificio histórico en una parte del edificio, yo no sé si usted lo sabe, pero tiene una estatua que es el Monumento a la Coima. Eso se llama Monumento a la Coima, eso que está en un costado, en un borde del edificio. El Monumento a la Coima. Solamente un detalle. Bueno, ¿por qué demolerlo? Lejos de tener un, así como quieren tratar de hacerlo creer, una realización o un motivo ideológico, es un sentido práctico. Yo soy ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, tengo un comercio ahí, voy a la legislatura, el tránsito es imposible en la Ciudad de Buenos Aires, hay que empezar y animarse a llevar a la legislatura debates sobre cuál es el tipo de ciudad que queremos. De mínima, una ciudad donde por la 9 de julio podemos transitar, que es una arteria fundamental que conecta el norte con el sur de la ciudad. Eso es porque todas las protestas se concentran en ese edificio. Ese es el segundo motivo, pero lo primero y llamativo es que en esta, una de las avenidas más anchas del mundo, 140 metros, 22 carriles, en el medio de la avenida 9 de julio se encuentra este edificio con las características que acaba de decir, que además simboliza una cuestión que muchos se refieren como el Monumento a la Corrupción. ¿Por qué demolerlo y no trasladarlo? Porque se podría hacer el traslado. Puede ser. Ha ocurrido en otras partes del mundo que se puede. Si vos me decís, Eduardo, que nosotros logramos que la Ciudad de Buenos Aires expropie el edificio, movemos y con un poco más de inteligencia territorial, se redistribuye el Ministerio de Desarrollo Social a un lugar donde la gente lo necesita, una buena idea podría ser que se mude en la Conurbano, donde realmente está el gran conflicto social de la provincia, y después prefieren usar el edificio para hacer un museo, me parece razonable también. No es que yo tenga la idea fija de tirar el edificio. Lo que sí creo que tenemos, un edificio en la mitad de la 9 de julio que complica el tránsito porque se hace un embudo. Y como contrapartida, además, es el Ministerio de Desarrollo Social, que es donde se concentran los movimientos sociales, donde este año ya tuvimos más de 600 piquetes. Me parece que la combinación de las dos cosas es demasiado, y lo que nosotros tenemos como obligación es traerle a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, es un poco de calidad de vida. El tiempo que perdemos, no produciendo, no educándonos, no estando con otras familias, es demasiado valioso como para pasar arriba de un auto. Aníbal Fernández acaba de decir esto. Yo lo conocí a su padre, que trabajó en Cancillería, un hombre culto y bien formado. El hijo se ve que durante muchos años lo esquivó al padre lo mejor que pudo porque no tiene ninguna de esas condiciones. Y menos luce que un viejo, con lo cual discutir realmente esta cosa, me parece que hay cosas más importantes. Podría tomar un par de mates en vez de estar hablando de esto. Nunca escuché esa frase, menos luces que un bidet. La verdad, esa no la escuché nunca. Y yo nunca oí un funcionario tan oscuro. Así que, para que hable de pocas luces, Aníbal Fernández a mí me llena de orgullo. Algo bien hizo mi padre, definitivamente. Lo que proponemos acá es un debate que salga un poco de la idea de seguir dando planes o seguir reprimiendo. Puede no gustarla al ministro, yo respeto que él no crea que es una idea brillante. Puede ser que no lo sea, pero por lo pronto la idea es instalar un debate creativo que busque soluciones. Hoy por hoy vivimos mal, vivimos pésimos. Los piquetes no tienen a todos de rehén. No podemos circular, no podemos transitar. Nos hacen perder el tiempo. Nos crispan emocionalmente, económicamente. Hay un tema a resolver. Yo propongo que expropiemos el edificio, le demos otro uso, que el desarrollo social se vaya a la ciudad de Buenos Aires, y si es verdad, como dice el doctor Zin, que parece que lo conoce muy bien el edificio, está tan mal estado, por ahí derribarlo, ampliar la 9 de julio. Ahí también en su momento estuvo el Ministerio de Salud. Está. Ah, todavía está. Claro, cierto, tenés razón. Ahí funcionó el vacunatorio VIP. Claro. En el segundo piso de ese lugar vacunaron a la gente al vacunatorio VIP. Lo conozco bien ese piso, muy bien. Funcionan los dos ministerios. Los dos ministerios. En la mitad del edificio, la primera mitad del Ministerio de Salud, el resto del desarrollo social. Por supuesto, habría que pedirle al abisote que se corra, porque no sé cosas que tienen el edificio con ella adentro, pobrecita, obvio. Pero el edificio es implosionable sin ningún problema, más allá de consideraciones de otro tipo. Lo cierto es que no es un edificio que esté en condiciones. Tiene una circulación pésima. Ascensores que hay que hacer cola para subir. La verdad es que no es el mejor edificio para tener dos ministerios en el mismo lugar con esas dificultades para poder circular dentro del edificio. A ver, la Ciudad de Buenos Aires está haciendo un ejercicio que para mí tiene sentido explorar, que es relocalizar los ministerios en lugar y en barrios donde necesitan algo de reactivación económica. El gobierno de la ciudad. Por ejemplo, el Ministerio de Educación en la 31. Me parece razonable. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está siendo bastante innovador en relación a este tema. Un buen despliegue territorial, inteligente y responsable. Que le permita desarrollos a otras zonas. Que le permita posibilidades económicas. Que permita estar más cerca de la gente. No, me parece una mala idea. El Ministerio de Desarrollo Social, Nación, que traiga a la ciudad conflictos que son Nación, puede estar ubicado en otro lugar. Donde puede agregar valor, donde puede generar al ecosistema algunos beneficios económicos, ¿no? A otro tipo de dinámica. No tiene ningún sentido estar en la mitad del 9 de julio y hacernos la vida imposible a todos los partidos. Roberto, me gustaría su opinión sobre las vallas del sábado. ¿Sí o no? Bueno, son temas muy sensibles. La realidad es que desde nuestro espacio consideramos que hubiera sido mejor que nos tuvieran. Porque te lleva a situaciones incómodas para todos los argentinos. Ahora, si ponés las vallas, las aguantás. Si ponés las vallas, las aguantás. Esa es nuestra posición. Ahora, desde el ejecutivo, a veces tomar las decisiones no son fáciles. Yo sí creo en las buenas intenciones. Y que Horacio Rodríguez Larreta está tratando con todo su equipo de que la paz social se mantenga. Pero es difícil de explicar lo que está pasando en el barrio de la Recoleta. Yo paso hoy a la tarde a ver cómo estaban. Estaban tranquilos. Ahí está. Lo estamos mostrando ahora con el tron. Mostrar la imagen del tron. Así está ahora. Lo estamos mostrando con el tron de la Nación Más. Así está ahora. A mí me parece ordenado. O bastante ordenado. Lo triste, yo pasé el honorario donde estaban saliendo los chicos del colegio y lo triste, la madre con todos estos policías ahí. Es incómodo, difícil de explicar. Lleno de patrulleros. La realidad es que no se puede vivir así. No es cómodo. Es difícil de explicarle. Yo tengo un amigo mío, extranjero en este momento en Argentina, que me pregunta a veces por qué están ahí, si todavía no hay sentencia, cómo se justifica. Y la realidad es que la Argentina ya llegó a niveles de absurdo que son realmente imposibles. Y uno trata de encontrarle razones. Por un lado, ya se dan por perdidos en los tribunales, claramente. Y por el otro lado, tratando de encubrir este ajuste que está haciendo Sergio Massa, del que ninguno en el oficialismo se anima a hablar. Ahora, lo paradójico es, ellos son oficialismo. Ellos están gobernando y toman por asalto a la ciudad. Es rarísima la situación. Sí. Sobre la autonomía, que ahora la volvió a instalar, la vicepresidenta. Son todas divisiones que a ellos les sirven. Para distraer lo importante. A ellos les sirve el conflicto. El kirchnerismo se nutre, se alimenta del malestar, de la pobreza, de la crisis, de la violencia, de la división. Están tratando de ganar capital político. Esto tiene una intención que es reflorecer el espíritu místico que en algún momento supo tener la cámpora, no lo tiene más. Hoy ya quedaron viejos. Les falta algo que está tratando de recuperar. Nos quieren llevar a los 70 todo el tiempo, a cuestiones históricas que ya no existen más. Toda la referencia siempre es histórica. La cara de Evita. El monumento de Evita lo podemos correr. El edificio es que tiene que ver con Evita. Siempre el uso de la historia, de los símbolos ideológicos, qué sé yo, me parece que son cosas tan viejas que me da vergüenza por ellos. A ellos les sirve polarizar, pero a vos también, ¿no? Te sirve quizás provocar. Vos sabés que con este proyecto estás provocando y a vos te sirve para tu electorado también. A mí me sirve proponer debates alternativos a lo que venimos haciendo siempre. Tenemos que tratar de pensar las cosas de manera diferente, Guada, si nosotros seguimos pensando que la única manera de resolver el tema de la circulación del 9 de julio y los piquetes, la represión o dar más planes, no vamos a salir nunca del problema donde estamos. ¿Querés ser jefe de gobierno? Yo quiero ser parte de un equipo de personas que venga a la Argentina con valentía, honradez y patriotismo a resolver los problemas. No le tengo miedo hasta la línea de fuego ni de llevar adelante los debates. Para nada. ¿A qué aspirás políticamente? Si Ricardo López Murphy me pide que juegue algo, jugaré. Si no, seguirán la legislatura dos años más que me quedan y después veremos, falta mucho tiempo y en Argentina todo es posible, ya lo vimos. Roberto, ¿la pifió con el dólar a 400? ¿Si la pifié? Estuvo cerca, 3,50 y pico. Arañó, arañó. Daba la sensación de que... La verdad es que yo no soy ningún gurú, no soy un misías, no quise hacer predicciones. Lo único que quise avisar era que si siguen haciendo el desastre que estaban haciendo, podía terminar en lo que está terminando, nada más. Que las medidas económicas eran un fracaso, que el populismo no funciona. Vos podés hacer populismo en un país rico, no en un país pobre. Venía y caía de maduro. Quise avisar que realmente todas las decisiones que estaban tomando eran en el camino equivocado y nada más. Y te puedo decir una cosa adicional a todo esto. Lo lamento mucho, porque no es el dólar el que está subiendo, es el peso nuestro que no vale nada. Es la jubilación de nuestros abuelos, es el sueldo de nuestros trabajadores, son los ahorros de los argentinos. Esto trae inseguridad, pobreza, malestar. Yo creo que es una tragedia que suba el dólar de esta manera. Gracias, Roberto, por venir. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme. Muchísimas gracias. Gaby Yes. Edu, acaba de conocer, recién justamente mostrábamos imágenes del dron de La Nación Más en la esquina de Juncal, Uruguay. Ahí estamos viendo nuevamente. Se acaba de conocer que junto con la reclusación que se promovió días pasados contra el juez Gallardo, la ciudad acaba de interponer un recurso de reconsideración y apelación de subsidio. ¿Qué es esto? Mientras los incidentes del sábado se desarrollaban, Juan Grabois presentó, promovió... Gracias.